Cuando iniciamos a dejar crecer nuestro cabello, normalmente lo tenemos corto. Y cuando vamos con el estilista o con el barbero a cortarnos nuestro cabello, él suele hacer ciertas limpiezas en el corte. Por ejemplo, la zona de las patillas o la parte de aquí atrás. Esto, él suele limpiarnos y quitarnos todos los pelitos que tenemos aquí. Pero una gran duda que surge al momento en que iniciamos a dejar crecer nuestro cabello es qué hacer con la parte de atrás, con estos pelitos de aquí. En la zona de la nuca o el cuello, como le quieras llamar. Porque de seguro tardarás y pasarán muchos meses antes de que vuelvas a ir a la barbería o a la estética o al salón a que te hagan un nuevo corte de cabello. Y de seguro esta será la parte más larga que se encontrará y que crecerá. Mientras el resto de tu cabello se encuentra medio largo en esta zona, de seguro para cuando vayas por tu corte de cabello, ya te podrás hacer una colita. Y créeme que esta es la pregunta del millón que todos mis muchachones me han hecho por lo menos una vez en la vida. ¿Qué hacer con la parte de atrás al momento de dejarnos crecer nuestro cabello? Y la respuesta es sencilla. Aproximadamente dentro de los 4, 5, 6 meses que dejamos crecer nuestro cabello, no vamos a hacer ningún recorte a como yo se los he aconsejado. Pero si han seguido mis pasos y mis instrucciones, pues esta es la forma en la que yo lo hice, yo lo hago y yo lo haré. Pues durante los primeros 4 a 6 meses no vamos a hacer ningún recorte, ningún despunte, por lo tanto no vamos a visitar la barbería. Por lo que esta zona de aquí debemos mantenerla limpia. Puedes ir fácilmente con tu barbero a que solamente te haga una limpieza en esta zona de atrás, pero seamos sinceros te va a cobrar como si te hiciera un corte de cabello normal sin haberte hecho nada más que limpiar la zona de aquí atrás de la nuca. Sinceramente no vale pagar la pena por esto. Pero mi consejo es que tomes tu afeitadora con la que te afeitas la barba y pedirle a tu mamá, a tu hermana, a tu amiga, a tu novia, a tu novia, a quien tú quieras. A cualquier persona que le tengas confianza y que sepas que tiene buen pulso, muy importante estas dos cosas porque a veces que los amigos son un poquito gachos y te pasan la máquina y te rapan. Entonces a alguien que sepas que tienes confianza y que tiene buen pulso, le vas a pedir que te haga una limpieza en la parte de aquí atrás, solamente en los cabellitos que sobresalen, que te haga como un tipo delineado en esa zona. Esto solamente durante los primeros meses de crecimiento del cabello. De 4 a 6 meses tú puedes hacerlo sin ningún problema en tu casa, vas a estar quitando estos pelitos, incluso tú mismo con un espejo de frente y uno de atrás lo podrías hacer, pero mejor que alguien más lo haga por ti. Pero la cuestión cambia cuando tu cabello comienza a crecer y ya se empieza a ver un poco más largo. Porque cuando tu cabello ya esté un poco más largo, vas a ir con tu barbero o estilista a hacer los recortes y ajustes necesarios en tu cabello. Y será él, el experto en que debe de analizar cómo ha ido creciendo tu cabello, qué tan largo está y con base a esto analizar si es momento de iniciar a dejar crecer la zona de aquí atrás. La cuestión con esta parte de atrás de la nuca es que va a llegar un punto en que tu resto del cabello va a tapar esta zona de aquí atrás. Por lo tanto, ya no será necesario estarle haciendo estas limpiezas de manera recurrente. Y ya podrás iniciar a dejar crecer tu cabello también en la zona de aquí atrás, estos pelitos, como el resto de tu cabello. Pero eso sucede ya que han pasado más de 6 meses de crecimiento de tu cabello. Por eso, la persona encargada en decidir en qué punto es que se va a iniciar a dejar crecer esta zona de la nuca, es el estilista o tu barbero, porque él tiene más experiencia en cuestión de crecimientos, él tiene más experiencia en cuestión de cortes, de estilos, y él sabrá si ya es el momento exacto de dejar crecer esta zona. Porque analizará qué tan rápido ha crecido tu cabello en todo este tiempo, qué tan largo tienes tu cabello y cuánto tardaría aproximadamente esta zona de acá en adaptarse al resto del cabello. Porque si dejas crecer tu cabello a lo bruto, sin hacer ningún recorte, sin limpiar tan solo la zona de aquí atrás, tan solo eso, llegará un punto en que tu cabello estará largo, muy largo en la zona de aquí, y en la parte de acá estará medio largo. Pero tendrás tanto cabello en esta zona de la nuca, porque ya está largo, que parecerá que llevas un mullet o un mulet, un corte estilo mulet, de tan corto que está acá y tan largo que vas llevando la parte de acá atrás. Por eso es que tienes que ir haciendo las limpiezas en esta zona de la nuca, de manera periódica, por lo menos durante los primeros cuatro a seis meses, y después que vayas con tu barbero, sea él quien decida si ya es el momento exacto de dejar crecer esta zona, para que después, conforme va creciendo tu cabello, esta zona de acá también va a ir creciendo, y se vayan adaptando una a otra con el largo de tu cabello, al grado en que ya un punto va a tapar todo esto, tu cabello seguirá creciendo de esta zona, pero ni se va a notar, porque ya todo tu cabello estará a la misma altura, emparejado, y no estará como que aquí una colita como tipo mullet, o el cabello aquí más largo, y aquí apenas está creciendo. Y pues muchachón, eso es todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado, te haya servido este video, que es una gran pregunta que siempre me tienen, es qué hacer con la parte de la nuca, qué hacer con los cabellitos de la nuca, fácil, sencillo, los primeros meses lo recortas, ya después, ya no, en cuanto se va emparejando ahí el cabello, es momento de dejarlo crecer. Y pues bueno muchachón, ya sabes que si quieres más consejos, en mi Instagram y en mi TikTok, es donde vas a encontrar esos videitos rápidos, fáciles, sencillos, y digeribles, además que de la lista de productos que yo estoy utilizando, y los productos que te puedo recomendar. No olvides suscribirte muchachón, porque yo sé, yo sé que estás viendo este video, como te lo digo en todos los videos, porque tú quieres mejorar la apariencia de tu cabello, mejorar tu imagen, y en este canal somos expertos en cabello, y cómo verte mucho mejor con el estilo que estés llevando en este momento, o con el estilo que quieras llevar, o saber detectar si el estilo que estás teniendo no se te ve bien, así que suscríbete en este momento, y dale like para yo saber que te gustan estos videos, donde te hablo de cómo tener el cabello largo, porque esta es la sección de cómo tener el cabello largo, y yo te voy guiando paso a paso, hasta que tú tengas tu mejor cabello largo posible. Y recuerda que si estás dejándote crecer el cabello, utiliza el hashtag, reto muchachón, en todas tus fotografías, para que yo así pueda verlas, y después reaccionar a ellas en uno de mis próximos videos. Y déjame acá abajo en los comentarios, si has dejado crecer esta parte de atrás, completamente parejo, o si has hecho algún recorte, o has estado limpiando esta zona de aquí, o sea, si lo dejaste crecer todo a lo bruto, sin ningún cuidado, o si te dio la noción, de que deberías estar limpiando esta zona de aquí. Además que estar limpiando esta zona de aquí, en el proceso de crecimiento de nuestro cabello, nos ayuda muchísimo con la etapa incómoda, y nos ayuda muchísimo a sentirnos más limpios, y mucho mejor con nuestra imagen. De hecho yo ya tengo que hacer estas limpiezas. Recuerda que yo soy JM Montaño, y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Suscríbete!